Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la decimoséptima parte de Redes Vallesianas En este último vídeo sobre eliminación de variables y la inferencia exacta, porque ya a partir de ahora empezaremos con la inferencia aproximada Bueno, pues vamos a ver algunas cositas sueltas que tienen que ver con la eliminación de variables y que, bueno, pues pueden ser interesantes, ¿de acuerdo? Primero vamos a ver una serie de mejoras que se pueden aplicar dentro de lo que es la eliminación de variables, ¿vale? Toda variable que no sea ancestro de una variable de pregunta o de una variable de evidencia es irrelevante, ¿de acuerdo? Es decir, las únicas, si os dais cuenta, las únicas variables que van a intervenir, ¿vale? Cuando elegimos aquellas que en un momento dado hemos dicho, bueno, pues los factores en un momento dado cuando elegimos una variable, pues cogemos aquellos factores que tiene esa variable, etcétera, etcétera Entonces, toda variable que no sea ancestro de una variable de pregunta o de las variables de evidencia, ¿vale? Pues es irrelevante ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que se pueden eliminar todos los nodos hoja Ojo, cuidado, ¿eh? Nodos hoja, es decir, los nodos dentro de la reba de escena que sean nodos hoja, ¿vale? Que no sean preguntas o evidencias, ¿vale? Y así se simplifican los cálculos Claro está, si nosotros podemos eliminar, por así decirlo, todas esas variables Bueno, pues a lo mejor solamente son nodos, pero de esa forma nos estamos quitando, mejor dicho Nos estamos quitando de tener que hacer cálculos con ellas, ¿de acuerdo? Y entonces, como muchas veces tenemos que eliminar las variables ocultas Pues esas ya directamente las podemos quitar, ¿vale? Y no tenemos que eliminarlas mediante factores Sino que directamente, pues ni siquiera las cogemos, ¿vale? Dentro del algoritmo de la eliminación de variables Pues se suele hacer durante la ordenación Es decir, cuando mandamos a ordenar las variables Pues lo que hacemos es que directamente esas las quitamos, ¿vale? Y lo que devolvemos, pues, son el resto de variables, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es una posible mejora Que en algunos casos, pues, bueno, puede agilizar un poquito los cálculos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer un análisis sobre la complejidad La complejidad dentro de las redes bayesianas, pues, es muy variable Puede haber lo normal, es decir, en el peor caso son Son de orden exponencial, ¿de acuerdo? Intratable Y en los mejores casos son de orden lineal Entonces, dependiendo de cómo sea la red bayesiana ¿Vale? Bueno, depende mucho de la estructura de la red bayesiana Pues así va a ser la complejidad ¿Cuáles son las que tienen... ¿Cuáles son las redes bayesianas que tienen la complejidad? Bueno, pues, mejor La ideal, que es la de complejidad lineal En tiempo y en espacio Pues aquellas que son... Se llama de conexión simple O que también se le suele llamar poliárboles, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Cuando vimos el vídeo de... Bueno, pues, de introducción a la teoría de grafos y demás Allá al principio, ¿vale? Pues estuvimos viendo... Bueno, al principio del curso y eso Bueno, pues estuvimos viendo que había un tipo de árboles Que eran los poliárboles, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que son de árboles de conexión simple? Pues significa que si hay... Bueno, pues, es un poliárboles Si entre cada par de variables, ¿vale? Pues hay un único camino entre ellas, ¿de acuerdo? Si tenemos... Si elegimos cualquiera dos variables de esa red bayesiana Solo hay un camino entre ambos Entonces eso, bueno, pues si se cumple Pues son... Es un poliárboles, conexión simple Y en ese caso, pues tenemos complejidad lineal Si os dais cuenta, en el ejemplo último que puse en el vídeo anterior En el ejemplo, precisamente, de que queréis ver lo del tema de la ordenación ¿Vale? Ver según el título, cómo elegimos las variables Si el número del otro influía Pues eso era un poliárboles Porque en cada par de variables Pues, bueno, pues encontrábamos una forma De llegar desde un nodo, de cualquier nodo A otro de cualquier nodo Nada más que había un camino, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que veíamos que según la ordenación Había una ordenación Pues que prácticamente era muy buena ¿Vale? Porque generaba árboles... Perdón, generaba tablas muy pequeñas Y de esa forma, pues prácticamente Su complejidad se puede decir que es lineal ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si no eso no ocurre? ¿Qué pasa si en el vídeo Tiene conexión simple? Si en vez de ser un poliárboles Pues tiene conexiones múltiples Es decir, por cada par de variables Hay más de un camino entre ellas Bueno, pues entonces en ese caso En el peor caso es exponencial, ¿vale? Puede ser polinómico Pero bueno, en el peor caso es exponencial Entonces, ¿qué es lo que interesa? Lo que interesa de alguna forma es Bueno, pues que las redes bayesinas que diseñemos Sean... tengan el mayor número de conexiones simples Es decir, que si no es un poliárboles Por lo menos haya el mínimo de caminos Entre cada par de variables De esa forma, pues evitaremos este tipo de problemas Por eso decía al principio Cuando las redes bayesianas Bueno, esta es una razón más Por la que afianza eso que dije al principio Las redes bayesianas De que, bueno, pues tenemos que meter Todos los nodos que fueran relevantes Pero solamente aquellas conexiones Es decir, aquellos arcos Que realmente necesitemos, ¿de acuerdo? Porque cuanto más arcos Pues más problemas vamos a tener A la hora de hacer los cálculos ¿De acuerdo? En este caso, inferencias Entonces, ahora vamos a ver Pues con una serie de técnicas Basado en esto ¿Vale? Que pueden también mejorar el tema De la inferencia Entre las redes bayesinas ¿De acuerdo? Una de esas técnicas Es la que se llama grupos O clustering ¿De acuerdo? Realmente Nosotros hasta ahora hemos dicho Bueno, hemos hablado de inferencia De hacer una pregunta Y listo ¿De acuerdo? Es decir, nosotros somos una barra Red bayesiana Hacemos una pregunta Y obtenemos una respuesta ¿Qué ocurre si con la red bayesiana Lo que se quiere hacer Es obtener todas Todas las probabilidades A posteriori De todas las variables ¿De acuerdo? Pues entonces tenemos un problema Porque tanto la numeración Como la eliminación de variables Pues son muy ineficientes Porque ya hemos visto Que en el peor caso Son exponenciales Si encima O sea, del orden de b elevado a n ¿Vale? B siendo el número de valores Que tiene cada una de las n variables ¿De acuerdo? Entonces Si son binarias Pues 2 elevado a n Pero si claro Si tenemos n variables Pues en este caso Sería del orden de n por b elevado a n Eso quiere decir Que es exponencial Y encima multiplicada por n O sea, que aquello Se vuelve un poco inmanejable ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que puede pasar Que en un momento dado Por la estructura que tiene la red bayesiana Pues si conseguimos Que en vez de ser b elevado a n Fuese n Fuese lineal Bueno, pues por lo menos n por n Sería n al cuadrado Que sería polinómica Además un polinomio de grado Bastante bajo Con lo que la cosa Pues se volvería bastante eficiente Pero para eso Tenemos que conseguir Que la estructura de la red bayesiana Pues sea De 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 complejidad lineal ¿De acuerdo? Entonces Recordad que aquí lo que estamos haciendo Es eso Es decir Que tenemos que calcular Todas Todas las probabilidades De todas las variables Entonces No de una pregunta en concreto Sino de todas Entonces Tenemos que de alguna forma Mejorar esto ¿Cómo se hace? Pues una técnica ampliamente usada Es convertir primero La red bayesiana En un poliárbol Si hemos visto Que los poliárboles Son árboles Que en un momento dado Tienen una complejidad Dentro de la red bayesiana De orden lineal Pues es lo que estábamos diciendo Si conseguimos Que esto sea de orden lineal Pues entonces Conseguimos que Sea de orden cuadrático ¿De acuerdo? El b elevado a n Lo convertimos en n Y entonces tendríamos n por n Y n al cuadrado Por orden cuadrático Que es lo que mejoramos Muchísimo el tema ¿No? Entonces ¿Cómo convertimos Una red bayesiana En poliárbol? Pues es lo que vamos a ver En la siguiente diapositiva Para convertir Árboles bayesianos En poliárboles Se utiliza una técnica Que se llama Árboles de uniones ¿De acuerdo? ¿En qué se basa esta técnica? Pues se basa En que se van uniendo Ciertas variables Para formar Megavariables ¿De acuerdo? Hasta que se obtiene Un poliárbol ¿Vale? Lo que se hace es Bueno Pues si hay dos caminos Entre dos variables Pues lo que vamos a hacer Es juntar Variables Que hayan En los dos caminos ¿Vale? Para que de esa forma Solamente haya uno En definitiva Si tenemos dos caminos Pues aquí tenemos una variable Si tenemos otra variable Y eso genera dos caminos Bueno Pues nos juntamos las dos Para que solo Aventa haya un camino ¿De acuerdo? De esa forma Bueno Pues son técnicas Relativamente complejas Hay que hacer un análisis Dentro de la red bayesiana Para ver si es poliárbol Si no es pilárbol Si no es poliárbol Hay que de alguna forma Unir variables Hay que primero elegir Que variables se unen Hay que unirlas A veces hay que probar Volver para atrás Etcétera Hasta que obtenemos Ese poliárbol ¿De acuerdo? Entonces Simplemente Lo único que tenemos que hacer Es unirlas Cuando digo unir Digo lo que hemos estado haciendo Hasta ahora Es decir Lo que vamos a hacer Es multiplicar ¿Vale? No se hace la suma Porque en este caso No se hace la suma Porque no estamos eliminando La variable Ninguna de las dos variables Simplemente se multiplica Es decir Multiplicación punto a punto Se une Y se convierte Dos nodos En un solo nodo ¿De acuerdo? Lo que pasa es que su tabla Pues es Por así decirlo El doble de grande Como mínimo Si son binarias Pues el doble de grande ¿De acuerdo? Pero de esa forma Lo que obtenemos Es que a pesar de que ocupan Más espacio Pero a la hora de trabajar con ellas Pues hemos reducido Hemos pasado de exponencial A lineal ¿De acuerdo? Todo va a depender De la cantidad de megavariables Por así decirlo Es decir De nodos Que en definitiva Son Tablas De varias variables Pues que podamos unir Por así decirlo Pero cuanto más Vamos uniendo Cuanto más variables Vamos uniendo Pues la tabla va creciendo más Esto es otro ejemplo más De lo que muchas veces digo De que bueno Pues a costa de ocupar Mayor espacio Reducimos el tiempo De diferencia Bien En cuanto a diferencia Pues aplicamos algoritmos Específicos Para cada red mayestiana Es decir En este caso Bueno pues Podemos aplicar Los algoritmos De eliminación de variables Como hemos visto antes ¿De acuerdo? Pero hay que tener en cuenta Bueno pues que Bueno que aquí tenemos Una especie de Como de megavariables Que bueno Hay que tener un poquito De cuidado a veces Y hay que hacer Bueno pues algunas Algunas cosas Que no Que no son simplemente Eliminar variables Como hemos hecho hasta ahora ¿Qué pasa? Que no las he indicado Aquí todavía ¿Por qué? Porque estas Estas Estos Algonimos específicos Están basados En los algoritmos De satisfacción de restricciones Que todavía no los hemos visto Tenemos que verlos En la En el enfoque A grafos ¿Vale? Hemos dicho que cuando terminásemos El enfoque Bueno lo que estamos viendo ahora El enfoque de De grafos Pues vamos a ver La satisfacción de restricciones ¿De acuerdo? Una vez que lo hemos visto Pues veremos una técnica En concreto Que se llama Propagación de restricciones Y esa técnica De propagación de restricciones Es la que va a servir De base Para hacer inferencia En este tipo Bueno De árboles Entonces De momento Lo vamos a dejar aquí Simplemente lo dejo apuntado Porque lo que me interesaba Es que dierais Que todo lo que hemos visto Pues sirve para hacer inferencias De una pregunta en concreto Pero cuando tenemos que hacer Ya inferencias más complejas Como en este caso Que queremos calcular La probabilidad posterior De todas las variables Pues entonces Tenemos que aplicar técnicas Que son un poquito más avanzadas Y que todavía no tenemos Todas las herramientas Para trabajar con ellas ¿De acuerdo? Pues bien Ahora sí Hemos terminado con la eliminación De variables Y con la diferencia exacta Dentro de rayas bayesianas Ya por lo menos Podemos empezar a hacer Inferencias ¿De acuerdo? Como veis Tampoco son tan complicadas Tan complicadas Perdón Tan complejas Tan complejas Pero Bueno Pues lo que vemos Es que en el peor caso Cuando tenemos Rayas bayesianas Un poco complejas Me refiero con muchos nodos Muchas líneas Muchas uniones entre ellas Bueno Pues se puede tardar demasiado Puede ocupar demasiado espacio Etcétera Entonces Hay veces Que bueno Si necesitamos hacer La inferencia exacta Tenemos que tener Los valores exactos Pues entonces Aplicamos estas técnicas Pero si no nos importa Que sea exacto Exacto del todo Bueno Que nos podríamos permitir Bueno Pues de todas formas Vamos a calcular las probabilidades Y bueno Si tampoco Vamos a ser muy Muy Bueno Pues demasiado exigentes Con el valor Pues Con una aproximación Nos vale Pues entonces Vamos a ver una serie De técnicas Si no me equivoco Son 4 o 5 ¿Vale? En las cuales Bueno pues Vamos a hacer Lo mismo que hemos hecho hasta ahora Es decir Inferencia dentro de la irreversenas Pero Ya no vamos a calcular Las probabilidades De forma exacta Sino que vamos a hacer Aproximaciones Y de esa forma Bueno pues Vamos a mejorar Mucho el rendimiento Y el espacio ¿De acuerdo? Que en definitiva Es el gran problema Que tenemos Con estas técnicas Tanto la enumeración Como la eliminación De variables Aunque como dije al principio La enumeración La enumeración es simplemente El primer paso Para la eliminación De variables Porque si vamos a utilizar Alguna técnica De las dos Es mejor utilizar La eliminación De variables ¿De acuerdo? Poco más Ya sabéis Me gusta que participéis Que colaboréis Si tenéis cualquier duda Lo que sea Lo dejáis en los comentarios Y recordad Darle a me gusta Que siempre ayuda Siempre anima Y suscribiros al canal Porque estoy Bueno Publicando vídeos Lunes Mieres Y viernes Voy a intentar Seguir publicándolos Aunque estamos en verano Y bueno Me iré a algunos días De vacaciones Pero dejaré algunos vídeos Subidos Para que se vayan publicando ¿De acuerdo? Ahí así Como menos Pues tengáis Vuestra ración De vídeos En el canal Que entiendo Que bueno Que estáis esperando ¿De acuerdo? Así que poco más Ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto